La fórmula, la original Si me das tu amor, yo seré feliz Y también lo serás tú Piensa un poco en mí, no me hagas sufrir Que sin ti yo moriré Oh no, no, no me dejes así, no tienes bondad Oh no, 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 que será de mí si no hay realidad Yo no sé qué hacer, pienso mucho en ti Solo me falta tu amor Me quieres también, yo lo sé muy bien Solo quieres que sufra yo Oh no, 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 que será de mí si no hay realidad Oh no, 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 no me dejes así, no tienes bondad Si te di todo mi amor, ¿por qué me engañaste? Para ti, amor La fórmula, la original Si me das tu amor, yo seré feliz Y también lo serás tú Piensa un poco en mí, no me hagas sufrir Que sin ti yo moriré Oh no, no, no me dejes así, no tienes bondad Oh no, no, que será de mí si no hay realidad Oh no, 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 no... Yo no sé qué hacer, pienso mucho en ti Solo me falta tu amor Me quieres también, yo lo sé muy bien Solo quieres que sufra yo Oh no, no, que será de mí si no hay realidad Oh, no, no, no me dejes así, no tienes bondad Oh, no, 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 que será de mí si no hay realidad Oh, no, no, no me dejes así, no tienes bondad Mambo, a mi mambo, a mi mambo, pollito Báilalo y gózalo con la original